¿Quién me va a decir dónde está la Lorena Martínez? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a tener que hacer una llamadita. A ver, espérate. Yo sé dónde está la Lorena Martínez. A vos, ¿sabes? Echa afuera el tose, te escucho. No está acá, pues te tengo que llevar a otro lado. Pero me tenés que dar la mitad de la recompensa. Esa es mi condición. Y si es así, te llevo al toque para allá. Te llevo al toque. Te llevo al toque. ¿Qué te crees, pendejo de mierda? ¿Crees que soy un imbécil? ¿O me dicen inmediatamente dónde está la Lorena Martínez? Oye, yo llamo a los Paco y los cago ahora mismo. No. Aquí estoy. No me caes. No te entrevisté. No te entrevisté. De verdad. No te voy a ir a nadie. Yo me voy contigo. Así que vos sois la famosa Lorena Martínez. Es la verdad, Negrita. Martínez, ¿qué están haciendo? Tranquila, si me quiere a mí. No tenemos por qué caer todas. Bien, bien. Ahora sé que estoy bien. Voy a ser millonario. La verdad, entonces, ¿ah? 50 palitos por el dato, ¿ah? Puta, el hombre tiene que estar ofreciendo mucha plata porque te va a andarte la media cagada con él, ¿ah? Chavo, voy a cobrar al chiquecito ahora mismo. Permiso, ¿ah? ¿Dónde te pide? ¿Ah? Chavo, a mí, cópate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lujo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿O es eso?